Y el juez registrador de la regional Santa Cruz, donde se concentran varias de estas denuncias, nos acompaña acá en Estudios. Se trata de Alfredo Echeverría. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es lo que está pasando en Derechos Reales? Lo que pasa es que ahorita hay una incertidumbre porque el ministro de gobierno, ante estas denuncias que han habido de los cajeros que han robado dinero, se puede decir, ha abierto una alarma. Entonces, efectivamente han habido estas irregularidades, pero simplemente con cajeros, ya no dentro de Derechos Reales. Los cajeros son los que reciben el dinero y ellos hacen su arqueo diario. ¿Y cómo es que no se los detecta? ¿No hay control en Derechos Reales? El departamento especializado para hacer el control y el arqueo diario es el departamento de recursos propios. Ya nada que ver tenemos nosotros los registradores porque no vemos finanzas nosotros de Derechos Reales, solo vemos documentación. Pero es la población la que se ve afectada, finalmente sus trámites no salen nunca y pagan un montón de dinero. Exacto. Ahora, una cosa es que los trámites estén un poco retrasados y otra cosa es lo que ingresa al Poder Judicial por medio de los cajeros. Se habla de más de 300 documentos con irregularidades, con sobreposición. ¿Qué va a pasar con eso? La vez pasada, hace unas dos semanas, vino una control y fiscalización también, pero vino de manera muy rápida. No terminaron de hacer la fiscalización. Hubo un faltante en mi oficina de 300 documentos, pero no era que estén perdidos, ¿ya? Era que los tenían los funcionarios todavía procesando, terminando de hacer el desglose para ingresar a mi oficina. ¿Qué pasó? Ellos se fueron el día sábado y yo les dije, esto van a aparecer entre lunes y martes. Y ellos me dieron, bueno, irán a aparecer, ¿cómo los van a hacer aparecer? No, esos documentos estaban dentro de Derechos Reales, simplemente que los tenían los diferentes funcionarios. ¿Qué está fallando el sistema? ¿Que se utiliza en Derechos Reales? ¿La gente al momento de contratarla no es la más apta? Hay muchas cosas que fallan. Nuestro sistema ya tiene 30 años. La tecnología cada 8 o 6 meses se renueva y nuestro sistema tiene 30 años. No es que sea inseguro, sino que le faltan muchas complementaciones para la actualidad. Otra cosa, nosotros que ayer le decía en una reunión, 25 millones de dólares recaudó Derechos Reales Santa Cruz, ya con 115 funcionarios en todas sus regionales y la central. 12 millones de dólares recaudaron La Paz y El Alto y tienen la misma cantidad de funcionarios. Nosotros estamos con la misma cantidad de funcionarios, pero producimos el doble y estamos avasallados por la cantidad de trámites. Imagínense si nos robaran, eso es lo que dice la gente. Exacto. Felizmente nuestros archivos, que es lo más preciado, es el tesoro de Derechos Reales, está bien resguardado. Solo que ahorita está saturado por la cantidad de... ¿Qué pasa con la gente que está aprovechándose de esa situación? Me decía usted los cajeros, pero usted es el juez registrador también y ha sido salpicado con estas denuncias. Efectivamente he sido salpicado y se hizo la representación correspondiente. Pero mi tema es ver documentación. El tema de los cajeros corresponde a los administrativos, a los economistas. Bien, pero en conferencia de prensa del ministro Carlos Romero y el ministro Héctor Arce dicen que usted tiene 10 procesos penales por manipulación informática. No, le han dado mal la información. Yo tengo, en toda mi carrera tengo 10 procesos penales rechazados, con rechazo. Una cosa es lo que muchos jueces, por ejemplo, tienen procesos penales. Bueno, ni siquiera es en la etapa preliminar que se han rechazado. No ha llegado a una impugnación. Una cosa es que se hayan parado y dormido y otra cosa es que hayan sido rechazados. Los míos han sido rechazados por el fiscal de distrito de Tumbo. ¿Por falta de pruebas o por qué? Porque no tenían ni pies ni cabeza. Son cosas... Lo que pasa es que nuestros derechos reales es un área muy especial y no hay una especialidad para derechos reales. Y nuestros abogados confunden cosas administrativas con cosas penales. Es lo que está pasando ahorita. Han iniciado procesos, me han iniciado procesos con cosas administrativas. No son cosas penales. Son cosas que se pueden descargar. Son documentación que hay dentro de derechos reales. Ahora, esta situación está generando mucha inseguridad jurídica de parte de los propietarios de viviendas que van a verificar sus documentos y resulta que sus casas, sus bienes están a nombre de otra persona. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tenemos en Santa Cruz casi registrados 5 o 7 millones de predios. Entonces, de esos 5 o 7 millones, efectivamente siempre va a haber un porcentaje de esta gente que trabaja y que vive de hacer ganancias ilícitas con los bienes. Entonces, ahorita, yo tuve una reunión muy importante el día de ayer con el ministro Romero, donde yo le puse, felizmente él me escuchó y pudo asimilar toda la preocupación que tengo. ¿Qué tenemos que atacar primero? El ministro me prometió que íbamos a agarrar el asunto con el ministro Arce, porque él es el directo, el que nos tiene que controlar en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a atacar primero? Vamos a atacar que las notarías tengan un sistema enlazado con nosotros, porque ahí se acaba el 95% de estos problemas. Si en mi ventanilla me traen un documento que es de una notaría, que siempre tiene que ser de notaría, ya sea privado o público, el funcionario va a poder entrar al sistema de la notaría y decir qué documento es, qué número, quiénes son las partes, y ver si efectivamente es parte ese documento de la notaría. Porque los problemas se están resolucionando, se están presentando, porque las notarías, les falsifican la documentación a las notarías. Y ese es el documento principal. ¿Se están dando estos problemas por corrupción dentro de derechos reales? No, porque nosotros recibimos la documentación hecha de afuera. Nosotros no somos peritos para ver una documentación exactamente igual. Y no tenemos los medios para corroborar si esa documentación está de acuerdo a los libros. ¿Qué pasa con las denuncias de que una persona que necesita un certificado, por ejemplo, para sacar un crédito de vivienda social y necesita confirmarle al banco de que no tiene otro bien a su nombre, llega, paga 200, 300 dólares, tengo entendido, un funcionario, y se lo tramitan? Hubo esa denuncia, pero yo le aclaro a la población. Los créditos de vivienda social se hacen con certificados negativos a nivel nacional. O sea, que el trámite ese se paga aquí, se cancela en las ventanillas de derechos reales, pero automáticamente va a Sucre, y en Sucre lo elaboran en el documento. Y nos lo pasan para que nosotros simplemente lo escaneemos. O sea, en esa documentación, en ese sentido, la persona esta que denunció, tiene que haber tenido un nexo en Sucre para que ellos se lo hagan allá. Porque el cajero lo único que hace cobra, y a los 3, 4 días está el documento para que le dé un clic y se le imprima. Bien, escuchaba a los del Consejo de la Magistratura anunciar de que se van a realizar auditorías en todas las regionales de derechos reales. Aquí en Santa Cruz, ¿usted les va a abrir las puertas para que verifiquen la situación? Está bellísimo eso, ¿ya? Es más, a ustedes los invito, a todos los medios, para que vayan y vean que la cosa es transparente. No, no es, la cosa no es como cree la gente y como parece. De derechos reales no está, no está así. Ya estamos creando zozobra en la población. Por eso es que es importantísimo que nos cubra los medios para que vean la transparencia. Y si hay cosas que corregir, se las va a corregir. Y si hay algo que sancionar, también se lo va a sancionar. Tiene que ser transparente. Bien, sí, eso es lo que pide la población. Muchísimas gracias por esta entrevista.